Lo que hacemos es poner los números, 17, 18, 19, 20, 21, y al otro lado están las letras, ABC. Y lo que hacemos es dividir la superficie en cuadrados de un metro. Cuando uno viene a excavar por primera vez, le dicen, pues te toca en galería, en la cuadrícula J29. Pues te vas a la J, buscas el 29, esto es como hundir los barcos, hundir la flota. Y te pones en el cuadrado. ¿Nuestras herramientas para excavar cuáles son?